Siguiente, nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN 1977 1977 No me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN Mi adolescencia fue un etapa bizarra Mi cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucitada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótona Colores policromo, los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento La voz hizo no, no, mi primera rima Que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú Gracias 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 ¡Gracias por ver! De aquellos de pronóstico reservado Potencias en el fútbol mundial Que se enfrentan En los cruces directos De la Copa Mundial de la FIFA Quédense con nosotros Ya volvemos desde el Albain Stadium Se nos viene un gran partido Hoy desde el Albain Stadium Para traerles los relatos Y comentarios Aquí estaremos Acompañándoles con Mario Alberto Kempes Quien les habla Fernando Palomo Ahora presentamos un partidazo De octavo de final de la Copa del Mundo de la FIFA Esos partidos que quedan siempre en la memoria Veremos Despliegue de habilidad sin igual Son 16 equipos Y hoy veremos Quien tiene la fortuna Para pasar los cuartos Se nos vienen 90 minutos De pura lucha ¡Vamos! 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 Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo Hoy en el arco estará Jordan Pickford John Stones trabajará junto a Harry Maguire Que va muy bien por arriba en la defensa Mason Mount saldrá con Declan Rice en la mitad Un solo punta, Harry Kane Hace poco Mario veía un homenaje que le hacían a Gordon Banks En el campo del Stoke City Hay una estatua de la gran tapada de Gordon Banks Al cabezazo de Pelé Y Pelé dijo, es curioso que es la primera vez que él estaba en un homenaje En el que también se sentía parte del mismo Parte del homenaje Pero que era por algo que él no había hecho Sí, porque no había participado mucho En el cabezazo nada más Y por un gol que no convirtió Por Gordon Banks, enorme arquero Inglaterra también se ha caracterizado Por tener problemas Quizás en el arco Porque los arqueros quizás más espectaculares Que han tenido han sido extranjeros Pero así todo yo creo que lo de Gordon Banks Ha sido una cosa excepcional Comienza la primera parte Ya lo saben Díganme en casa Una, dos, tres Dos Ponemos las pilas Centro al área Le pega la pelota Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo Declan Rice Maguire Walker Rice Pound Feel for it ¿Qué haciendo? Marilón Detrere Ahora Ya Son Los 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 Lo Los Los Consistos Recruidos Mugial. Los Y esto se termina acá. Declan Rice. Sterling. Pelota a los pies del guardameta. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Cortando bien con la intercepción. Sterling. Coloca el disparo. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Esan, allí Safi. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Buen romo de varón. Atento muchachos que ahí le va la bolcha. Parece que el trasfondo de este partido gira todo en torno a Raheem Sterling. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Buena recuperación en zona de peligro. Sterling. Si lo clava lo gana. Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro. Esan, allí Safi. Esto lo hace. ¡Penal! ¡Penal! hay expectativa enorme con el disparo y bueno perfecto decime lo que quiere Fernando pero viendo la repetición si el club se queda parado posiblemente le hubiera pegado en las piernas pero no se movió para un lado y esa pelota que entra abajo fuerte y al medio y es que seguimos con el partido uno a cero Kane y es que se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre juega joder ahí va Phillips han perdido la chimbomba meditaremi está reclamando compañía buen pase atento pero acá puede haber peligro gol 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 alfa vaya bolea que acaba de meter que pedazo de gol a corta distancia y a media bolea casi un poco más le arranca la cabeza que talento tiene para pegar y por ahora el marcador está 2 a 0 Raheem Sterling la referime a la falta pero deja jugar sí señor tiene un juego activo me parece perfecto y se viene para atrás la jugada nada de ventaja y tiro libre la jueza que solo le da una advertencia y la verdad que para mí no era tarjeta buena decisión de la de la jueza ehsan ají safi sigue con la pelota un gol que la clava ahí está con esto tira la diferencia a 3 goles bueno y vemos la jugada repetida fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa la diferencia es más amplia todavía 3 a 0 fíjate que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡…¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. ¿Así es? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más. Seis a cero ya. Phillips. Se viene Walker. Rice. Pierde la pelota Inglaterra. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Ahí se lleva la pelota regalada. Ojo con este juego lento. Están invitando a la presión. Bóscar que cancele el centro. Levanta la pelota. Flujito despeje. Contundente intersección. Ley de ventaja a favor de Inglaterra. Phil Foden. La selección inglesa que se queda con este tiro libre. Tiro libre al área. Brillante a tejada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo parece que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Prefiere jugar la pelota corta. Balón afuera. Saque de arco. La selección inglesa que se queda con este tiro libre. La tiene ahí para darle. Gol. Gol. No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que podrá ser. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Los números no mienten, son fríos. Pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Aquí va un... Aquí va un... ¡Qué cerquita que ha pasado esa mancha! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! Miren cómo ha quedado, prometedor Se ha lucido con esa intercepción Kane Con Foden Juega Foden Ahí está Dexter Rice Ha resultado en fuera de juego Bueno, resolver la jugada por fin o no? Bueno, bueno, bueno Se ha metido bien en el pase, recupera posición Mount Kane Atento, qué buena pelota Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue de estiro Ehsan, allí Safi Se metió bien entre la línea del pase Stirling Ehsan, allí Safi Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro, con calma Levantan bien el balón Ehsan, allí Safi Ha regalado la pelota en un lugar increíble Ehsan, allí Safi Vale la pena el esfuerzo y sigue en juego Puede haber peligro Ahí está El segundo del partido Redondeando una panzada épica de gol Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada Bueno Ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie puede hacer Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado Cain Raheem Stirling Ese es Cain Uy, marito, yo esto lo veo adentro Te voy a decir Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión Ehsan, allí Safi Cambiamos de posesión Ahí va Cain y tiene compañía Están viendo que hacen con la pelota Quizás se hace nudo Sin problema para controlar ese disparo Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer Desde ahí no falla Bien, ahí para repeler el disparo Va la pelota desde el córner a la olla Mira el enfrentazo Arriba se fue ese balón Bien cerquita pasó del travesaño Podía por centímetro no entra esa pelota Muchas gracias No hay que hacer Es fácil, pero no hay que hacer Venga, ayúl Lleéo con Foden le tiene muy bien el avance Esan, allí Safi y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha se les nota tranquilo Esan, allí Safi avanza firme con el balón John Johnson para anotar le pega este chico no quiere dejar nada para nadie más doble para él Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad La verdad señores es que hemos quedado todos sorprendidos porque eligió lo que él pretendía le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno Luxo Rahim Sterling Lo llegan a apurar mantiene la pelota Termina el primer tiempo hay bronca en la hinchada local Marito, el penal no le gustó Señores, todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse queda todo el segundo tiempo Buen robo de balón A ponernos la pila Barry Song mueve la pelota Inglaterra Han recuperado la pelota y en zona de ataque Buen entrega de Rahim Sterling Maravillosa acción defensiva pero cuánto riesgo asume Esan Esan allí Zafi Excelente como tapa Rahim Sterling ¿Qué pasó? No la tienen ya Esan allí Zafi A ver que logran sacar con este tiro libre Todos sus compañeros con la cabeza agacha trajeta amarilla para el inglés Y enojarse ahora ya es tarde Ha cortado una jugada peligrosa Mira como cuidan la pelota este muchacho pero ni a su hermana la quiere tanto Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio ¡Ese estuvo cerca! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ese estuvo cerca! ahora sterling que no logra dar el pase el equipo agamaba el balón en su campo tranquilo con seguridad es que la victoria les está ayudando a mantener la calma fácil recuperación del balón aquí va un arqueroso por favor aplaudirlo nomás ahí nomás la dejan juega a raíz ha llegado bien a bloquearlo posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre la verdad que la bandera los ha salvado que la bandera los ha salvado la bandera los ha salvado a mí me deja dudas ahí tratando de cuidar el balón oportuno en la recuperación de la pelota el saan ají safi y ahí va como el conejito mira sigue y sigue no para intercepta y recupera la posición que en ese de que en declan rice sterling es espectacular lo que acaba de hacer era para fuera de juego referí a san ají safi a san ají safi un corte defensivo y ha recuperado intenta no perder posesión en esa se puede venir la contra ojo y sigue avanzando tratando de acercarse al arco juega raíz ahí va Phillips termina el peligro con la intervención del guardameta juegan en corto juega Foden el jugador que bloquea la bola penal, penal, penal para Inglaterra lo va a ir a patear Kane gol que bien pero esa pelota la verdad que se tiró bien pero la pelota fue para el otro lado una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado de aquel más 30 minutos le queda en el partido es san ají safi muy cómodos con la pelota demasiado cómodos con el resultado ahora disfrutan del juego esa va directo al arco si no lo para lo van a ver con un abrazo de gol al piso y la pelota afuera saque de banda atento con el área no termina en nada ese centro buen despeje Luxo ha recibido eso Kane que pide un desmarque apenas un desmarque para poder soltarla Chambito el arquero lo dice así salvador arquero no termina en nada algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios justo al mismo tiempo deja ahí nomás la pelota tiene la pelota atadita a los pies y tenemos otro tiro de Kira nomás la formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol esto lo han preparado le toca Sterling escalar por el costado bien arquero pero sigue en juego y han conseguido alejar el peligro era buena mueve la pelota ahí nomás aquí va juega Raiz la hizo de maravilla defendiendo muy bien gol impresionante todos sus hinchas abrazados en la tribuna la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mira como quedó el defensor ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno Karimán Zalifar interesante la pelota funciona la presión de la pelota yo aún te he recibido eso juega Foden buena acción defensiva lleva la pelota bien en zona de ataque ahí tiene el centro es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro a esta distancia no esperaba de resultar una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado Rice aún te he recibido eso Kane se viene Walker Calvin Phillips señoras y señores ahí va Phillips oportuno movimiento logras quedarse con la pelota ahí la jugaron en corto Acuayer ahora parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró José Rubio pereza antes perd laboratory por muy poco nunca era third al ment 制 en yo Hillary me Así nomás, no sacan la pelota de ese lugar, van a inquietar al rival. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Maravillosa acción defensiva. Kane. Pase buscando a Sterling. Ahí está Harry Kane. Mira pedazo de peje que ha pegado. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. La selección inglesa que se queda con este tiro libre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Partió la pelota pasada, pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Va bien abajo a defender a Isaac el lateral. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Le pega el arco! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Phillips. ¡Sterling! 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 ¡Tremendo ese pase! ¡Empala la pelota! ¡Ahí está! ¡Tremenda definición! ¡Espectacular lo que hizo! ¡Empaló la pelota y la clavó por arriba! ¡Impresionante! ¡Qué categoría! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y yo pensaba, Fernando, que iba a parar esa pelota. No, pero tal y como venía con toda la suavidad del mundo, la pasa por arriba del arquero. ¡Es golazo, hermano! ¡Ha caído una catarata de goles en este partido! ¡Ahí tiene uno al lado! ¡Se vio el gol! ¡Le saca pintura el traveseño! Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco. Y dijo, esto no se hace hoy. Tiro libre sancionado por la referí que detiene la ley de la ventaja. ¡Ahí va Phillips! ¡Ahí va Phillips! ¡Ahí lo tienen a sacarse el sombrero! ¡Ahí lo tienen a sacarse el sombrero! ¡Ahí va! ¡Ahí va Phillips! ¡Ahí va Phillips! Era, pelota quita para Inglaterra. Ahí va Lari, el tiro libre. Y el cinto que va a las manos del arquero. ¡No! Atentos que hay chances de contraataque. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. ¿No lo pueden parar o qué? Por si no lo hicieron suficientes, ahí tienen el terciro. Nadie lo puede detener. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ¡Suscríbete al canal! Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ella está aguantando el balón. Buena intervención del arquero. Está quedando la pelota de nuevo. ¡Sterling! Aquí va un crón atajada. ¡Sterling! 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 Y este remate que no lleva nada de peligro Se va a producir un cambio en el cuadro inglés La pelota que es suya Se les escapó la pelota Karimán Sarifar Cuidado con él, que puede ser Ahí va Jordan Henderson Mount Mason Mount Walker Cubre la pelota, es una posición compleja Han levantado la bandera Leclerc Se la pelota Se la pelota ¡Gracias! Y ahí va avanzando nomás Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos ¡Fue el centro! Pero el alquero supo anticipar bien ¡Shaw! ¿Con Foden? ¡Luxo! Peluto de Sterling Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta A Marilla, pero esta vez la referí y no la ha dejado pasar Y señores, un error más y le podría costar el terminal partido ante Jeter ¡Balón que va el segundo palo! ¡No hay nada acá! ¡No pasa nada! ¡A otra cosa! ¡A otra cosa! ¡Señores! ¡Cierto! 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 Buena manera de cortar esa pelota. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Walker. Balón para Mount. Aquí Mount. Tal vez puede ser bueno esto. Chance de gol para Phil Foden. Mamita, ¡qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Final del partido. Final de la espera. Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. Bueno, Fernando, al final saltó la liebre, ¿eh? ¿Quién iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? Y mira, lo único que me queda por decirlo. ¡Felicitaciones! Pasan a la próxima ronda. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!